Si de la partida del clásico César Traverso Gandolini ha partido última Price Choice Inmediatamente Swing Nana busca la punta Segunda se ubica Lady Maffe, tercera Dulce Andarita, cuarta Corianca En el quinto lugar cerca al grupo se aprecia a Hija Rubia Más atrás ha quedado Royal Phil A continuación se ubica La Merced Más atrás Price Choice que no picó bien Se acercan de esta manera a los últimos 700 En la punta marcha Swing Nana Swing Nana adelante, segunda Lady Maffe, tercera Dulce Andarita En el cuarto lugar pegadita a la baranda Hija Rubia En el quinto puesto Corianca, en el sexto lugar ha quedado Punta Hermosa De esta manera se acercan a la última curva e ingresan a la recta final Apareció Lady Maffe con ligera ventaja Segunda Swing Nana, tercera Dulce Andarita Y por el medio trata de meterse Hija Rubia Faltando exactamente 250 para la meta Va quedando Lady Maffe, Hija Rubia, Dulce Andarita Y muy abierta Supernova acompañada de Royal Phil Último 150 en la punta quedó Hija Rubia y Price Choice pasa al segundo Duraliza cerca, faltan 80 Hija Rubia con ligera ventaja Segunda Play Choice llegan a la meta Tercera Dulce Andarita, cuarta Lady Maffe, quinta Corianca Luego remata Supernova, Punta Hermosa A continuación finaliza Swing Nana Gana el clásico César Traverso Gandolini el número 4 Hija Rubia Con Benjamín Cachavadilla Gana el clásico César Traverso Gandolini el número 4 Hija Rubia Con Benjamín Cachavadilla